¡Muchara! Después de los grupos, finalmente, la regalización de la gente. Y hoy, que me voy a pedir, mi plazo que te sirva de respeto, ha servido istemes. ¡Más planner, es un gato! ¡Muchara! ¡Muchara, es un gato! ¡Muchara, es un gato! ¡Muchara! ¡Muchara, es un gato! ¡Muchara, es un gato! ¡Muchara, es un gato! ¡Muchara, es un gato! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El Amal dice que quiere victoria. Ahora viene a ver cómo hoy en el Señor que no será con uno que no es el Señor. Y con quien me quiere, hermano, porque acá en el Señor que le da la mano es el Señor. Aquí en el Señor, en el Señor, con la primera puente, en el Señor, con la primera puente, en el Señor. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.